¡Bienvenidos a V7 Show! Un programa más salvaje que un Pokémon en celo. Viene directo desde una Poképarada hasta el plató. Un fuerte aplauso para nuestro presentador, Tite Caña. ¡Mira, mira, mira! ¡Gracias, gracias! ¡Qué cuerpo me ha dado! Me dio un poquito. Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo estamos? ¡Bien! Vale, ya tenemos esta energía en el plató. De enhorabuena, que estamos en otro día más en el programa televisivo y radiofónico. La gente que nos ha visto esta mañana me decía pues no se te nota eso de que estabas un poquito mal la noche anterior y es que es todo mentira. Todo forma producto de su imaginación, como lo que va a pasar esta tarde aquí. No lo vamos a pasar bien, no lo vamos a reír. Y hoy vienen... ¿Son Westmen? ¿Son Westmen? ¡Westmen! Exacto, que estuvieron ya con nosotros y se ve que se acuerdan. Pues lo vamos a pasar sumamente bien y yo me siento mejor y más pletórico con el aplauso de estos jovenzuelos que han venido a estar con nosotros. Ellos y sus pensiones. Voy para allá y ellos me aplauden. ¡Buenas tardes! ¡Buenas playas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal, Aurora? Muy bien aplaudido. Esta tarde tenemos un montón de cosas y de verdad que estoy muy contento. No solo porque viene de nuevo este invitado a estar con nosotros, que sale Siena, sino porque él va evolucionando constantemente. Y ahora nos tiene que contar un montonazo de cosas. Él cree en sus sueños, se ha creído en sus sueños de siempre y luego verán ustedes qué sorpresa nos dará. Va a jugar con nosotros, se va a divertir y ha venido, en definitiva, a pasárselo bien. Como este público extraordinario. Esta señora ya ha venido, usted también, usted también. Tú no has venido nunca. Vale, Maricarmen no ha venido nunca. Hay gente que repite, que se deja sus cosas y sus actividades para estar con nosotros. El equipo está preparado. Hemos hecho un programa, bueno, detrás de otro, porque hoy grabaremos dos, así que mañana no estaremos aquí. Yo estaré en mi casa tranquilamente. Ah, no, que tengo un víctus. Calla. Tengo muchas cosas. No puedo parar de trabajar en la radio y la televisión. ¡Viva la radio y la tele! ¡Viva! Me gusta. No sé lo que hacer con tanto dinero y en dónde gastármelo. Seguramente cuando acabe el programa le daré 100 euritos a cada persona del público. Que yo creo que sí, se aplauden y están allí con sus bolsas y se han traído el fiambre y todo esto. Bueno, el caso es que si el público nos atiende y están todos contentos, vamos a pasarlo muy, pero que muy bien. En principio, tenemos ganas de comenzar y ustedes también, ¿verdad? Sí, así que silencio, que decía en el cine cámara y se rueda y acción, pues aquí un poquito lo mismo. Méteme el vídeo de lo que vamos a ver esta tarde. Aquí comienza V7 Show. Buenas tardes. Hoy en V7 Show pasaremos por varios estados de ánimo, cambiaremos la tristeza por la felicidad constante y haremos de este programa un éxito rotundo. Nos visita un amigo y artistazo que poco a poco está consiguiendo sus objetivos. Él es Alex Siena. Nos adentraremos en el mundo del boxeo y echaremos un vistazo a la hostelería de Valencia. Todo esto y mucho más en una tarde llena de emociones y sentimientos. Sacad vuestra mejor sonrisa y sonreíd. Que la vida son dos días. Comienza V7 Show. Estoy súper atractivo. Mira que me alegra, pero al mismo tiempo me fastidia porque está tan atractivo, está tan bien, lo veo triunfando. Siempre está de buen rollo, energía positiva. Vuelve a estar con nosotros una tarde más este fenómeno, que no solamente es grande encima del escenario, sino también con sus composiciones y qué mejor decir de su persona. Alex Siena, un aplauso para él. Hola, hola, Alex. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? Es el nuevo saludo, me lo invento ahora. Hazlo conmigo, por favor, si es tan amable. Ay, lo trago contigo. Sí, como la gente hace esto que está de moda, pero tú déjate llevar esta tarde. Porque ya sabes de dónde has venido. Es una garza, ¿eh? Es una garza. Es una garza, en verdad. Fantástico, bien. Qué tontería, ¿verdad? Oye, ¿cómo te va todo? ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que tengo que venir aquí más, porque después de este recibimiento sí que muy contento. Nos hemos ido criando poquito a poquito cada uno. Hemos crecido juntos, ¿eh? Sí. Yo cada vídeo que veo que hemos grabado juntos pues ha habido como una evolución tanto tuya como mía y eso es bueno. Te veo en Instagram, en definitiva, en todas las redes sociales y hay muchas sorpresas que nos tienes que contar esta tarde porque va a ser una evolución constante. Pues sí, la verdad es que hay muchas porque desde que sacamos Épico y Mortal, que es la cara visible de este nuevo disco que saldrá en octubre, la verdad que no han parado de venir cosas buenas y estoy muy contento. También un poco estresado porque hay que hacer muchas cosas y a mí me gusta controlarlo todo y... pero bueno, falta mucho por hacer. ¿Cómo vas de pasta? Como yo, ¿no? Bueno, pues como cualquier músico, ¿no? Claro, entonces como yo no, porque tú sabes que yo estoy forradísimo de pasta. No sé, no sé. Aún no hemos parado de darte buenas presentaciones y tenemos un vídeo de lo tuyo. ¿Ah, sí? Claro. Esto era aún solo un aperitivo. Aquí la gente trabaja cada vez más profesionales. Lo sé, lo sé. Ese equipo familiar que tenemos. Por supuesto. ¿Quieres verte? Por supuesto. Póngalo, ya. No sé ya. Míralo, Alex Siena. Póngalo. Cantante y compositor valenciano, la poesía de sus letras y la sensibilidad de su voz hacen de este artista un talento que promete y mucho. Un gran luchador y soñador constante en el trabajo y original en su música. Él es Alex Siena. Esta tarde viene a V City Show a hablarnos de lo que será su nuevo álbum. Canciones con toques indies y pop y con sonidos no tan conocidos ni explorados. Nos alegramos de tu éxito. Disfruta, pásalo bien y que viva la música. Bienvenido, Alex. ¿Qué recuerdo? No me reconozco en algunas fotos. Claro, no te reconozco. Pero todos hemos tenido un pasado y una evolución de la que hablabas tú antes. Totalmente, totalmente. Es que me veo las fotos y digo, este no soy yo. ¿Pero cómo te ves de antes y cómo te ves ahora? ¿Cómo está el Alex de ahora? Hombre, yo siempre digo que lo malo sería no evolucionar ni cambiar. Quedarte estancado en alguna situación o circunstancia de tu vida. Y en este momento, pues la verdad que en estos años solo he ido para arriba musicalmente, en este caso. Danos buenas noticias, porque yo las puedo decir, las tengo aquí informadas, pero me gustaría que se las dijeras a todos tus seguidores, a todos tus fans. Pues este año, tras currar mucho, porque llevamos un buen curro detrás de encontrar la forma que te identifique, que con la gente te digo, oye, pues este es Siena porque nos hemos desprovisto de Alex, ahora somos un concepto de banda total, es simplemente Siena. Y desde que sacamos el single, que fue el 28 de abril, pues nos colamos en las 50 canciones más virales de España. Este sería el vídeo. Esto está grabado en Torrente, ¿eh? Sí, en las afueras. Las conozco, me he llevado a alguna chavala por allí. En las afueras, un poco tirando hacia Montserrat. Y la verdad que desde que sacamos el vídeo, pues nos colamos en las 50 canciones más virales de España. Entramos en Novedades Viernes España, que es una de las listas más seguidas. Y han salido conciertos, que yo creo que esto es importante, porque el 4 de agosto estamos con Miss Cafeína y Full, que va a ser un conciertazo. Y el 12 de agosto, si no me equivoco, en Muchamel, teloneamos a Fangoria, que también va a ser Alaska, que va a ser increíble, y más con esa artista. Qué bonito. Eso significa que estamos haciendo las cosas muy bien. Bien, bien. Poco a poco, con pies de plomo, pero pensando mucho en las cosas. Oye, qué bonito eso. ¿Cuánto te costó grabarlo? Pues mira, yo como he estudiado eso, comunicación audiovisual, con mi amigo Víctor Vidal, que es un fenómeno, que tiene una productora que se llama Bocado, pues hicimos un vídeo sencillo, yo quería un vídeo sencillo, menos es más, y lo hicimos pues eso, al lado de mi casa, que yo vivo cerca de ahí, y con un dron, y algo efectivo que pudiera llamar la atención, en blanco y negro, un poquito más oscuro, todo. A mí me gusta mucho, y cuando lo vi, que lo volgaste en redes, me pareció un trabajote estupendísimo, míralo con ese dron por ahí arriba grabando. Hay mucho curro detrás, ¿eh? Nada, si quieres trabajo, ¿eh? Si más de 300 capas con las letras. No, no, eso es un trabajo, los que entendemos un poquito, yo le llevo un poco en esto, digo, nada, un par de horas lo haríamos. Esto lo le hicimos enseguida, ¿no? Me alegro mucho de que te vaya, dale un aplauso a este muchacho, que hace las cosas muy bien. Bueno, y eres considerado el valenciano, bueno, entre otros muchos, que tiene mucho talento, pero estás dentro de ese círculo de valencianos, con tanto talento, que tiene tantos seguidores, y que puede dedicarse un poco a lo que le gusta, buscándose la vida, claro. Hombre, dedicarse a la música, yo creo que es una, una frase un poco grande en este momento, porque dedicarse a la música y poder vivir de ella, en estos momentos, no lo puedo decir, porque no es así, pero, por supuesto, por supuesto, estoy haciendo mis pinitos, intentando lograr eso, que todos tengamos, pues eso, una forma de vida, que en nuestro caso es la música, y con muchas ganas. Ya lo sabes, Kike, ¿qué te voy a decir? Bueno, lo sé, la constancia, las ganas, eso que no acabe nunca, ni tampoco los juegos y la diversión en V7. Claro que no, yo he venido a jugar. Tengo un primer juego, que va de cantantes, de canciones, pero lo tengo aquí, grupos de músico-cantantes, que lo vamos a ver en emoticonos, que la gente, bueno, desde casa si quiere, y el público desde aquí, estos jovenzuelos, pues si se lo saben, yo me traigo las cajas y todo, porque si no, no veo un pimiento. O mi madre, no pasa nada, no te ves bien, no me veo bien de lejos, eres un coqueto, ¿verdad? Bueno, bueno. Es coqueto. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Te lo has visto sin camiseta? Estás potorrón, tío. ¿Sin camiseta? ¿Cuándo? Sí, aquella orgía que hicimos. No, no te he visto, te cuidas, ¿verdad? Me cuido, me cuido. ¿Cómo está? ¿Jugamos? Vamos, venga, ponme la primera, a ver si sabes qué grupo de músico o cantantes. Tenemos una oreja, tenemos una especie de ser humano es la oreja de Van Gogh, sí señores, es fácil, ¿eh? Es fácil, es fácil. Vamos a por otro, va. Este tiene su gracia, David lo ha visto 15 veces y 15 veces que se ríe. Vale, tenemos una alarma, una sirena, una sirena, perdón. ¿Qué hacen las sirenas? Un aplauso. ¿Cuál es el sonido de sirena que hacías cuando eras pequeño? ¿Cómo es eso? ¿El de la ambulancia? Sí. ¿Cómo era? ¿Duin foyer lover? ¿Duin foyer lover? No. Ah, vale, digo esto. Nino, Nino, y qué bien lo has hecho. Nino Brava. Vale, Nino Bravo. Nino Bravo, Nino Bravo, digo yo. Nino Bravo, vale, vale. Este está cogido con pinzas. Es que es Nino de ambulancia, este es un poquito difícil para que te fastidiaras. Vamos a por otro. Ah, sí, sí, sí. Es una cabra y una herramienta. Y una llave inglesa. Sí, una herramienta, pues que una herramienta puede ser mecánica. La cabra mecánica. ¡Ah, muy bien! Muy bien. Qué bien. Esta, esta es fácil, dale, esta es fácil. Ponle, ponle esta, que jueguen ustedes. El tren y el stop. Bueno, hay cinco dedos en una mano. Cinco dedos en una mano. Y es una estación. Uno, tres, cuatro, cinco, de otra manera, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. La quinta estación. Vale, 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 vale. vale, 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 chingo, tenemos otro, tenemos otro, es complicado, es complicado, yo me he quedado flipado con la sirena. Ah, mira, tenemos a uno, el primero, el segundo, el tercero y hay uno que está el último. Vale, tres personas y una mano que señala a la última, el último de la fila. Muy bien, sí, 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 muy bien. Este, este ya, este viene. Tengo que reflexionar un poco, porque si no. Sí, dos chicas que se quieren, con el corazón muchísimo. Hay un love ahí. La love of lesbian. Vale, también, sí, señor. Este está muy guay. Este está muy guay. Mira este, mira este que viene ahora, a ver, ¿es así soy yo? Ah, así, mira. Una ola. Sí, es una cantante esta, ya te lo digo. Y un sol. Hace muchos años que se retiró a su Málaga. ¿Mar? Es un mar. Mar. Y. Mari. Mari iglesias. Mari. Marisol. Marisol. Jolín, Marisol. 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 Marisol, Marisol, esa era va. Venga, otra, otra. ¿Cómo nos estamos divirtiendo? Ah, sí, mira, frío en inglés, ¿cómo es? Cold. ¿Y? Coldplay. Correcto, sí, señor. Muy bien. Y esta, esta me encanta, mira esta. Gracias, realización. Sí, señor. A ver, está prohibido pisar si no llevas algo. ¿Ah, sí? Tápese. Esta ni idea, eh. No me pises que llevo chanclas, ha dicho una señora, tú como la ves. No me pises que llevo chanclas. No me pises que llevo chanclas. Efectivamente, esta te la digo yo para continuar. Pues sí, por favor, porque… Y la última, es enredada, pero que no veas. Patatas en inglés. Chips. Y dos bombas que hacen… Boom. 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 Las boom estas, las chicas boom. Claro, las chicas boom, que comen patatas, claro. Las boom… Comer patatas, la verdad que es una bomba para el cuerpo. Escúchame, esto es una… Bon Bon Chip, no te digo más, ¿sabes? Como sea, esta no vale, esta no me gusta. Esta ni idea, ni idea. ¿Verdad que no es mi idea? O sea, después de haber dicho… ¡Un aplauso para Alex! ¿Qué ha hecho fatal? Pero quiero saberlo. Bon Bon Chip. Bon Bon Chip. Bon Bon Chip, bueno. Vale, esto lo tiramos y no lo hacemos nunca más, ¿de acuerdo? Vale, no, está bastante bien. Oye, ¿qué haces en tus ratos libres para que te conozcamos un poco, Alex? Pues intento descansar porque curro demasiado y intento componer. Y más ahora que en junio he entrado a grabar el disco que sale, lo digo otra vez, sale en octubre y nada, entonces componer… Bueno, hacía… Bueno, también ahora me lo he dejado porque no puedo. Hit, que es entrenamiento de alta intensidad, que eso me desestresaba mogollón y playa, sobre todo playa. ¿Pero vas a cantar algo? Ahora no puedo. No puedes, porque estamos en… Pero necesitas playa como yo. Oye, bueno, a toda hora. ¿Necesitas descansar y desconectar? Sí. Y más ahora con el sol que hoy hace un calor brutal. ¿Por qué no dejamos de trabajar y vamos un poquito a la playa? ¿Te vienes? Vamos allá. Vente a la playa. Vamos para la playa. Felenta el sol. ¡Oh, mira! La playa. ¿Qué te vale? ¿Tantes se nos hace mal allí? ¡Qué bien! Esta es de mi tamaño, ¿eh? Y del mío, y del mío, ¿eh? Tenemos aquí los pareos y todo, la ola. Ponte un poquito así, en plan… Toma, cógete esto, ponte en la toalla. Hay que coger la toalla. Claro, cómete un cubito y demás. ¿Qué te gusta hacer a 100 ratos libres en la playa y estas cosas? Pues jugar a las paletas es lo que más hago, ¿eh? ¿Ah, sí? Jugar a las palas. Todo el rato. Me pongo yo aquí, un amigo allí a Ferlamá y pim, pam, pum. ¿Te quieres desnudar o algo? ¿Lo estás viendo? No, de momento no. A lo mejor si me entra un poco de calor, puede. Igual así ya se va a Ferlamá. No, mira, mira, qué bien. ¡Ah, qué bien! ¿Cuál es tu playa favorita? A ver, pero yo. No tiene nada especial, ¿eh? ¿Riquito? Ah, por favor. No, no lo tiene. Es para hacer trechos. Bueno, para mí sí que tiene mucho especial, ¿eh? No, esto digo. Ah, esto. Esto sí, el cántaro. ¿Qué te gusta hacer también? Me han dicho que eres un fanático de youtuber o, bueno, no soy fanático, pero sigues muchos vídeos. Sí, me gusta, me gusta. La verdad que si tengo un ratito me pongo en despegar un poquito sobre lo que hace la gente. Ahora apagamos las luces y ya sea lo máximo. Escuchas el... Concéntrate. Tú has hecho en la playa algunas canciones que otras, supongo, ¿no? Hombre, claro. Es compuesto alguna de esas canciones. Me llevaba la guitarra, la mala, la nueva, ¿no? Me llevaba y la guitarra te han pasado tantas cosas en la playa. ¿Has hecho el amor en la playa? Pues no. ¿Quieres? Ya que estamos. Nos falta nada. Te propongo un juego porque sé que te gusta internet, sé que te gustan los youtubers. Te propongo un sonido, tres imágenes y me tienes que decir quién crees que lo ha dicho de esos tres. Vale. Mientras estamos aquí en la playa, ¿te parece? Se hubieran traído un mojito o algo y se llama bomba esto, ¿eh? Madre mía. Vamos a la primera, va. Póngela. Sí. Hola, bebés. Sí, la sabes, ¿no? Bueno, si es Alex Guibaja. Sí, de los tres, el público, vamos a ver el público. Ah, bueno, que te... Bueno. ¿El público quién diría qué? ¿El uno, el dos o el tres? El uno. Sí, verdad. Tiene toda la pinta, ¿no? ¿Es Alex Guibaja? Sí, este era fácil, el primero. Un aplauso, sí. Muy bien. Te lo has tenido, claro. Ganas de playa, ¿eh? ¿Cuánto tiempo te vas a tu playa? Pues si puedo, un mes. Un mes. Un mes. Este año no sé si podré, pero un mes. Mira lo que ha saltado, el zinc que ha saltado. Ah, no, soy un becario, cállame. Vamos a por otro. Vamos a darle otra vez. ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Esta es más difícil, ¿eh? ¿Te suena también? Sí, me suena, estoy muy conocido. Vamos a ver las tres imágenes y cuál crees que corresponde. Al uno, al dos... Al dos, es AuronPlay. Al dos... Al dos, diría yo, claro. Vamos a comprobar. ¿Qué pasa, chavales? Muy bien. Te veo, te veo. Tenemos más, ¿verdad? Qué bien, nos estamos pasando bien a la playa. Hola, preciosos, bienvenidos un día más a mi canal. Vale. Y ahora, ¿también la conoces? Hombre, está también... Estás todo el día viendo cosas de estas. No, pero es que al final están hasta las sopas. Es que si no lo sepas ya es que... Te has encontrado también. ¿Uno, dos o tres? El tres, Dulceira. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Yo creo que también. Vamos a comprobarlo. Hola, preciosos, bienvenidos un día más a mi canal. Mucho, me estás comprensiendo. Ya a esta chica la sigo mucho por la calle y todo. Vamos a poner otro. La persigues. Vamos a todos, guapísimos. Este ya es más complicado, ¿eh? Hemos ido complicando. Vamos a ir todos, guapísimas. El uno, el dos o el tres. Yo diría por descarte el uno. Sí, porque la chica la ves con esa voz, ¿no? Los tres no me han jugado. Y al tres, como diciendo... Son de triples, creo que se llaman. ¿De trippers? ¿Has de trippers corazón, no? Los trippers. Sí, señor. Y el uno, pues yo creo que sí, por descarte. ¿Lo podemos volver a escuchar? Pues, vamos a todos, guapísimos. Yo diría el uno. ¿Sí? Comprobamos. A ver. ¡Muy buenas a todos, guapísimos! Bien, 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 bien. No sé si me queda alguno. ¿Sí, no? Ah, sí, muy buenas a todos. Bueno, tenemos otra. Hola, amigos, bienvenidos un día más a mi canal. ¿La conoces? La uno, la dos. Te daré una pista. Se ha casado hace poco. Esta es la tres. Sí, ¿sabes quién es? La novia de Risto, ¿no? La mujer ya. ¿La mujer ya? ¿Ya se han casado? Se han casado. ¿No fuiste a la boda? Yo, pero no me metaron. A mí tampoco, pero yo fui. Estuve por allí. Asistimos, ¿no? Me cogí. Vamos a comprar. Bienvenidos, bienvenidos. Sí, señor. Bien, 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 bien. Ay, pues ya está. Ya estaría la entrevista, ¿eh? ¿Ya está? No, es una broma. Cuéntame en esta playa estupenda. Tu hobby, tú... Tú te llegaste a enamorar en la playa. Empezaste a componer en la playa a esos amores. ¿Fuiste de esos que cogían la guitarra y le cantaban a las chicas? Que va, pero nada. Es más, en este disco estoy más apocalíptico que nunca. Es decir, llega un momento en que habla mucho de la sociedad, del porqué de los sueños frustrados de la gente, de porqué la sociedad intenta manipular un poco a cada persona para que no tengas ese sueño propio. Oye, no te dediques a la música porque es que no vas a vivir. Dedícate, ten un trabajo normal, ten una familia, ten una estabilidad, ten un trabajo normal. Y al final la música yo creo que es algo que va un pasito más allá de todo eso, que está por encima. Y sobre todo de Pico Mortal, que es el nuevo tema, habla de eso, de la facilidad que tenemos de manipular. No me has dado ni cremita ni nada, también por otra parte. Sí, te lo he sueltado todo este rollo sin crema. Sin crema, sin nada. Pero no sé, ¿cómo te ves tú de aquí a unos añitos? ¿Te ves dedicándote exclusivamente a la música? Ese sería el objetivo principal, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces piensas en el futuro y no haces más que martirizarte. Entonces ha llegado un momento en que yo vivo el presente, voy a ir poco a poco, vamos a ver qué pasa. Ahora están pasando cosas buenas, voy a intentar disfrutarlas porque al final piensas en tantas cosas, en tantas circunstancias o situaciones que pueden llegar a pasar y que a lo mejor ni pasan, a lo mejor pasan otras cosas y te sientes igual de feliz o más. Y yo voy a ir paso a paso con el presente. Cuando suena el teléfono y te dicen que vas a ser telonero de, por ejemplo, de Fangoria y demás, ¿tú qué sientes en ese momento? Eso, una locura, una locura. ¿Qué sentiste ahí? ¿Una satisfacción enorme? Una satisfacción enorme, pero también muchas ganas de, yo ya estaba en plan de vamos a hacer un show brutal, vamos a hacer un show brutal. Estuvimos el 1 de abril con... Está subiendo la marea, ¿eh? Sí, sí, a mí me está llegando a los pies. Estuvimos el 1 de abril en La Guagua, tocando con Siloé y Telo for Penguins, que son dos grupazos, y Siloé seguramente colabore en el disco, que saldrá en octubre, y también hay muchas más colaboraciones, que no puedo decir, pero que ojalá salgan, que estamos ahí tanteando. Así que es una sensación brutal y ganas sobre todo de mejorar, de hacerlo brillante. Pero tú tienes mucha gente detrás tuyo, en el buen sentido, en el de queremos ver a Álex, queremos saber de Álex, ¿qué sientes tú cuando te sientes tan querido, también por otra parte, con todos esos fans o seguidores? Hombre, yo soy muy agradecido, porque al final que la gente se desplace, que vaya a verte a los sitios, a la sala, que te pregunte, que te oye cuándo vas a sacar un nuevo vídeo, cuándo vas a sacar un nuevo acústico, cuándo vas a sacar lo que sea, porque al final lo viven contigo y les gusta, para mí es espectacular. Es espectacular, como diría Fangoria, espectacular. Que bien has estado ahí, en el portal este trozo más de Alasca. ¿Cómo te ves de aquí unos añitos, tú, en tu tranquilidad? ¿Cómo te ves ya? No como cantante, como Alex Siena. ¿Tú ves con hijos? ¿Te ves ya mayor, decrépito? Ya no entre nosotros. ¿Con hijos? Pues ni idea, ni idea de lo que va a pasar. Tú estás enfocado en música, música, música y música. Hombre, obviamente tengo también otro curro que también me quita bastante tiempo, más el que me gustaría. Pero es que es lo que te repito, lo que te repetía antes, que no me apetece verme en ninguna situación. Es decir, yo ahora, poco a poco, estoy en una etapa muy buena y quiero disfrutarla, estar al máximo en todo. ¿Ahora qué años tienes, Alex? Yo 25. 25 años. María, entonces tenía usted 25 años, ¿se acuerda? Hace al menos 100 de esto. Pero los han disfrutado también, ¿verdad? Los mayores están aquí entre nosotros para darnos buenos consejos. No, sobre todo, nos tienes mucho que enseñar, demasiado. Alex, yo te emplazo para que la próxima vez que vengas nos cantes, porque yo sin tu música no soy el mismo. Estoy enamorado de alguna de tus canciones. ¿Ah, sí? Sí, me gustaría hacer el amor, no contigo, claro, sino con otras personas para poder disfrutar de tu música. ¿Has hecho el amor con música? Siempre. ¿Siempre? Siempre que puedo hacer el amor. Vale. No, pero tú no. Yo con música no. ¿Tú lo has hecho con tus canciones? No, hombre, no, eso sería demasiado egocéntrico. Claro, pero molaría. Podría hacérmelo conmigo mismo. Es como… No, sería demasiado. No, hay música, según la música, pues llevas un ritmo sexual. Claro, eso es lo que te va a decir, claro. Si te pones… A ver, esta como sería, a ver. A la batería. A golpe de la batería. A golpe de batería, claro. Ya luego si te pones… Es un 4x4, ¿eh? Coldplay, madre mía, es un cochazo eso, por otra parte. Alex, desearte lo mejor. Muchas gracias. Espero que disfrutes, que sigas viniendo a entrevistas, evolucionando. Para mí, de verdad, te lo digo, que vayas con Fangoria cuando me enteré. Enseguida se lo comenté a David, que se puso en contacto contigo. Y es un lujo poder decir que mi amigo Alex Siena, este fenómeno de tan solo 25 años como tú dices, que está triunfando y está logrando pasito a pasito, no como la canción esta que suena por ahí. Suave, suavecito. Suave, suavecito. Sus objetivos y con esa constancia hacer trabajos tan bonitos. Te deseo lo mejor, de verdad, Alex. Igualmente, también a todo el equipo un placer. No, a ellos da igual. No, no, al equipo también, hombre. A ti sobre todo, pero al equipo también, porque siempre que me invitas con tanto cariño y estoy encantado de venir y de poder contaros mil cosas, una y otra vez. Vente a la radio un día también que puedas. Por supuesto. Y disfrutamos. Pedro, por favor, tráete tu guitarra. Hombre, por supuesto, eso, vamos, si me persigue. ¿Te ha gustado esta playa? Está un poco sucia, ¿no? Me ha encantado. No, no, sucia no, para nada. Un extintor que me han tirado por ahí. Un becario con cámara. ¿Cómo sería ver un extintor en la playa? ¿Cómo sería, eh? Muy mal, muy mal. Sí, señor. Fatal, eso no puede ser. Mira qué pez. Paco, ¿qué pez sería? Paco sería un pezón, por lo menos. No, es un pez maravilla. La verdad que sí. Sí, señor, mira Paco. Mira, un pez globo, claro. Fantástico, Paco. Es increíble. Haz así ya con la boca, Paco. Muah, muah. Es increíble. Bueno, somos una familia, tú ya sabes. Y aquí trabajamos entre radio y televisión. Sale todo perfecto. Un aplauso para Alex Siena, por favor. Muchas gracias, un placer. Un placer, Kike. Yo te invitaría una paellita ahora, un arrocito bueno, pero es que tengo que seguir con esto. Tú a seguir, que lo haces muy bien. Gracias, te lo agradezco. Gracias, fenómeno. Alex Siena, amigos, gracias. Nos mandamos a la publi. ¿Te gusta el boxeo? ¿El boxeo? Pues ha gustado mucho, pero ¿viene un boxeador, quizás? Bueno, pues viene alguien que está relacionado con el mundo. Charly Miralles, que está por ahí. Yo he estado grabando. No te lo pierdas, ¿eh? Además está en Picaña, es un centro que es maravilloso. Y yo hice ahí mis pinitos un poco. Ya me han propuesto para campeón del mundo. No lo dudaba para nada. Todo el cuerpazo, tú ya lo sabes. Deporte tú sí que haces. Bueno, lo que te he comentado antes, HIIT. ¿El HIIT? El HIIT, que me mareaba y todo. Que es un deporte este que todo el mundo sabe. Claro, es tipo crossfit, pero... Pero con HIIT solo. Pero con HIIT, solo alta intensidad. Yo de boxeo, cuidado, ¿eh? Que se cumplan todos tus sueños. Bueno, igualmente. Un placer. ¿Vamos a besarnos o no? Bueno, sí. Te voy a la pausa publicitaria bien enseguida. Vamos a hablar de un deporte que es maravilloso. Y que mucha gente desconoce su interior. Y a mí me gustaría que lo conociera. Mi padre boxeaba. ¿Ah, sí? Mi padre hacía sus pinitos. La verdad es que sí. Vamos a la pausa y venimos. Hasta ahora mismo. Alex Siena. Gracias. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de darle esta nueva, no sé, oportunidad mutua entre Alex Siena y nosotros mismos. Que es un fenómeno. Lo queremos mucho y seguro que va a seguir triunfando. Una de las cosas que quizás desconozcan de mí es que yo he sido muy deportista con este cuerpazo que tengo, lógicamente. No, anteriormente, años atrás, voy atrás, pues era aficionado, no tanto como ahora, al boxeo. Y dirán ustedes, oh, sí, oh, cielos, es cierto. Efectivamente, mi padre, como les he contado antes de que se fuera Alex, hacía sus pinitos. Y la gente que está viéndonos desde casa, que también nos escucha por la radio, pues ya lo comenté cuando Charly estuvo con nosotros. Hoy se encuentra aquí, lo voy a decir bien, Charly Miralles, socio del Centro Deportivo Boxing 1 y 3. Que está en picaña, al ladito, ahora le diremos exactamente dónde. Y tuve la suerte de hacer unos pinitos ahí mal hechos, pero disfruté. Tanto es así que me dan ganas de ir a apuntarme y disfrutar de este centro y de estos profesionales. Un aplauso para Charly. Buenas tardes, Charly, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por venir. Un placer. Bueno, yo fui, te hice una visita, viniste a la radio, me hiciste otra. Yo te debo otra, pero tú te has adelantado y te has puesto aquí con nosotros. Cuéntanos cositas de ese centro que es tan grande, que tiene tantas disciplinas, tantas posibilidades. Creo que son 1.600 metros cuadrados, ¿no? 1.400. 1.400. Con una planta arriba donde están las duchas y donde están los vestuarios. Cuéntame cómo empieza esta aventura y un poquito lo que hacéis allí. Pues esta aventura empezó como la mayoría de los centros se empieza en un club de barrio, típico de ahora que está sonando Rocky, donde están todos los pósters y probablemente nadie entraría ahí por la mala fama del boxeo. Y como somos promotores de boxeo, nos dedicamos a hacer veladas, nos dedicamos a que los chavales vayan rodando, tanto los amateurs como los profesionales. La crisis nos mordió de lleno y como somos unos trastornados dijimos, pues nos tiramos pa'lante. Y entonces vimos una nave peculiar, pues no tenía pilares y decidimos montar ahí el centro deportivo y lo que principalmente lo que intentamos es poner una escuela. ¿Cuántos años lleváis ahora mismo? ¿Cuánto tiempo estáis? Tres años. Tres añitos. ¿Y qué disciplinas hacéis allí? Hacemos boxeo diferentes, tanto profesional como amateur, o gente que quiere divertirse como podría ser tu caso. Sí. Key boxing, muay thai, K1, MMA. Yo te lo digo muy en serio y a la gente no es que quieres quedar bien con Charlie, ya te lo he comentado incluso fuera de cámaras. Me parece un deporte tan completo, tan sanote. Además yo no voy a pelear, yo voy a arreglar un poco este cuerpo que lo tengo un poquito dejado de la mano de aquel, pero me pareció fantástico. No es el típico, y con todos mis respetos el gimnasio y demás, que claro, cada uno hace lo que queráis, aunque tenéis vuestro apartadito también allí, pero me parece mucho más entretenido, vas a ejercitar todos tus músculos. Me parece otra manera de hacer deporte muy sana y muy divertida. Es un deporte muy completo. Es un deporte donde sobre todo inculcamos la disciplina, digamos, de sacrificio y sobre todo el respeto. Ahora que estamos oyendo Rocky, la película Rocky ha hecho mucho daño al boxeo. Lo comentábamos en la radio, te lo iba a decir ahora. Pero antes de que me lo cuentes, miren ustedes qué pedazo de centro, con todas las posibilidades infinitas que hay, mientras me cuentas esto, las imágenes se van apoyando. ¿Por qué ha hecho tanto mal? Porque lógicamente aquí este público tan interesante. Ese soy yo, ¿eh? Ese soy yo, qué tío, qué tío. Pues cuando ves a Rocky con el ojo hinchado, sangrando, que casi apenas puede hablar, la mayoría de las personas piensan que en el boxeo noqueamos, en el boxeo destrozamos las caras y si te fijas ahí atrás. Hay chicas, hay mujeres, hay adolescentes, hay miembros del cuerpo de seguridad, hay guardias civiles, policías nacionales y ahí estoy yo enseñándote a vendar. Y sobre todo lo que intentamos es que la gente se aprende y es un arte marcial. Yo lo pasé estupendamente bien y además tengo amigos que están compitiendo también en un buen nivel, lo disfruté muchísimo. Ella me creía yo campeón de España, por lo menos. Por lo menos, o la mitad de España. Qué cuerpo, de verdad, qué pectorales. Pero qué bien me lo enseñaste. Y tú los movimientos que tienes, tú, ¿tú has boxeado? ¿Tú has hecho tus cositas? Yo hice en Madrid mis pinitos y ahí sí que verdad que me dieron dos buenos golpes y decidí pasarme al taigwondo. Entonces en el taigwondo me dieron dos golpes bastante interesantes y decidí enseñar. Una de las cosas, yo es que tengo una operación en el tendón y demás. Me dijiste que el boxeo, en esos movimientos que estamos haciendo, es un poco como un baile, ¿no? Es bailar. Es bailar. O sea, no es bailar, digamos, bachata, en ese sentido, pero sí es coordinación y movimiento. Ahí estás con uno de los socios, ¿no? Sí, mi socio y el maestro José Ramón Parra. Este chico me soltó una buena galleta, las cosas como son. Pero porque este chico tiene una buena preparación, ¿no? Bueno, sí, intentamos. Piensa que hay muchos chavales que al final les... Mira, yo parezco tonto también. No, no, lo haces bien, ¿eh? No, no haces mal, ¿no? No, me sorprendiste, creía que... No, ¿sabes por qué? Yo me dijo el chico, solo tócame. Y entonces cuando no se ve ahí, me metí una galleta estupenda y me dieron ganas de seguirlo por todos los lados. A que cuando te dan una galleta ves tu primer beso. Sí, la verdad es que, digo, si solo voy a hacerte así un poco el movimiento y demás. Pero te voy a comentar una cosa seriamente. Mi padre, que te lo he contado y del cual estoy muy orgulloso, me llevaba muchas veladas y me enseñaba a cubrirme y a moverme y hacerme todo esto. Está claro que ahí estamos haciendo un vídeo, pero en poquito tiempo todo lo que puede llegar a aprender la gente y lo que puede, bueno, sudar, ¿eh? Que yo llegué a sudar, inclusive apenas moverme. Sobre todo divertirte. Sí, me divertí mucho. No sé que la gente vaya a divertirse por gente que viene con bastante estrés o gente que, como decimos nosotros, hace bicho bola. Que no tiene, a lo mejor, tienen... Mira qué espalda, mira qué espalda. Y sobre todo cómo andas, ¿eh? Es que me recuerdas a Rocky. No, no, soy yo, o sea. Ah, es tú. No, fíjate que lo que me sorprendió, cuando yo entré las primeras veces, y sobre todo en esta que estamos grabando el vídeo... Este ejercicio que viene ahora, me gusta cómo lo haces. Mira, mira, fíjate. Mira, mira, mira. Va, ahí vas. Sí, sí, señor. ¿Sí o qué? Mira. Qué estilazo. Ahí lo llevas. Sí, señor. Me falta un poquito de estilo, pero me divertí mucho. Y siempre con el logo de V7. Como Xavi aquí va con este chico, me puse de naranja por él, lógicamente. ¿Qué pasó? Oye, y luego me subo al cuadrilátero arriba y estoy con Osuna, que también está peleando de una manera seria. Osuna es un amateur que va a pasar en breve a profesional, pero bueno, dentro de aquí en el boxeo a nivel nacional no se puede vivir como en Estados Unidos o en Europa. Pero lógicamente la gente cuando ya va a una carrera final le pica el gusanillo y decide, ahí estás con Osuna encima del ring haciendo manoplas. Ahí es que para campeón, ¿no? Bueno, o subcampeón por lo menos. Subcampeón. Te puedo Osuna, sí. Y ahí estás haciendo manoplas y entonces, pues lo que contábamos, hay muchas chavales que al final deciden o quieren por lo menos meterse en el terreno profesional, que ahí ya empiezan a ser, como decimos nosotros, las cosas de otra manera. ¿Los entrenamientos que hacéis allí son circuitos de gente? Lo combinamos. Sí, cuéntame un poco eso. Ejercicios de mantenimiento, de fuerza, resistencia con técnica. Y luego, lógicamente, de vez en cuando, pues lo que son ejercicios de contacto, pero muy elementales. Me gustaría que hoy bailáramos un poquito también aquí, de alguna manera que me enseñaras. Sí, claro, como quieras, no me digas. Yo, yo, ni siquiera nos ponemos allí, al lado de la... ¿Dónde qué? Si se escapa un puñetazo, pues darle amarilla así un poquito en la oreja, no. No, no vaya a ser que sin agresión y demás. Pero sí que me dijeras qué debe hacer la gente para apuntarse y para acudir allí, porque hay muchas maneras de pertenecer al centro. No necesariamente tienes que ir todos los días si no puedes, puedes hacerlo de muchas maneras. Nosotros tenemos tres días a la semana de boxeo de una hora y media, desde la nueve y media hasta las ocho de la terza, hasta las diez de la noche. Claro, son clases de una hora y media y donde la gente tiene, lo primero que preguntamos si ha hecho algún tipo de deporte de contacto, no por si va a recibir algún golpe en la cara, sino por si conoce lo que es la metodología, ¿no? Entonces intentamos que las clases sean muy divertidas. Si lo hacemos muy técnico, muy técnico, probablemente la gente se aburra. Quiero decirte algo respecto al boxeo, tantos boxeadores, tanto respeto que tiene. Creo que la gente tiene una consideración bastante errónea de este deporte. Total. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Puede ser que sea uno de los deportes más sanos y con más educación, aunque hayan golpes de por medio. Te lo hice en la radio, creo, y te lo hice el otro día en privado. Hace poco en fútbol creo que se liaron a palos los padres. Nosotros en las veladas, al contrario, terminamos un combate, incluso puede haber tensión y al final el boxeador se abraza. Nos abrazamos con nosotros, entrenadores. Puede ser injusto o no, ganador o no, pero nunca... Que respeta al máximo. Muchísimo, porque sabemos la preparación del contrincante, los tres meses, la pérdida de kilos, el sufrimiento que estás ahí, más muy parecido, eso soy verdad, como Rocky, vas entrenando y te parece que estás un poco loco porque vas a entrenar en un solitario. Es muy mental. Y entonces, en un momento, en el boxeo te entra una mano y todo el entrenamiento se va. Y entonces, una cosa es jugar al fútbol, 11 con 11, te meten 7 goles, pues no pasa nada. Aquí de repente te hacen... ¡Pum! Y hago. Y a dormir. Yo quiero que me enseñes unas cositas. Cuando quieras. Vente conmigo, vamos allá. Un estilazo, yo no estoy mal, ¿eh? No, 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 yo te voy bien. Cuéntame. Bueno, Rocky, quisiera que nos dijeras un poquito, como también hicimos en la radio, seriamente, lógicamente, algún paso, cómo se debe de cubrir la gente de verdad, porque tú tienes un movimiento ya que da gusto verte. El boxeo simplemente es un arte marcial, que lógicamente, lo fundamentalmente es la posición. Y lo que nosotros inculcamos en el boxeo es... Lo primero que hacemos, la gente piensa que es un arte marcial, y si pasa algo en la calle, nosotros lo que primero decimos es el judo verbal. El judo verbal es decir, yo paso de todo absolutamente. Se acuerdan de nuestra madre, se acuerdan de la edad, pasamos. Pero luego... Le damos recuerdos a la familia. Efectivamente. Tu madre es... Tu madre es como una persona. Eso es. Eso es. Entonces, pasamos. ¿Qué pasa? Que la cosa a lo mejor se pone en situación un poco más complicada. Nos ponemos en posición... Bien. ...de combate. Es decir, ya puede ser. Y luego cambia mucho el arte. Aquí la gente empieza en el taekwondo, el karate y el boxeo vamos... Las tres partes. Esto es boxeo. Esto es boxeo. Yo te estoy copiando, ¿eh? Este brazo es el que va a lanzar el jab. En el boxeo el jab es... El jab. El jab. Significa que estamos avisando a nuestro contrincante de nuestra pegada. Sí, ¿cuándo voy? Jab. Allá va, jab. Ahí va. Exacto. Ya voy, jab. También es un golpe que, lógicamente, esquiva. Te golpean, golpeas y esquivas. Y, lógicamente, también toma la medida. Yo voy a boxear contigo, como eres más grande que yo, yo te lanzo jab. Ya sé que desde aquí no te llego. Claro. Entonces yo tendré que acercar. Entonces voy dando golpes y yo te meto, digamos, como si hiciera en el boxeo, una mano. Sí. Tú notas mi mano y piensas, pues, si este chiquitajo, que la izquierda me ha dado fuerte... La derecha, ni te cuento, ¿no? La derecha va a ser... Mortal. Voy a ir al suelo. Es una manera de medio avisarte, asustarte. Hay boxeadores que a lo mejor retroceden y hay otros que se vienen arriba. Entonces, es muy fácil. Lo que decíamos antes del baile. Sí, lo del baile. Es un paso. Pasito. Vamos para atrás. Nos vamos a hacer izquierda. Nos vamos a hacer a derecha. Esto es bachata ya, por lo menos. Exacto. Entonces, ya luego ya falta un poco lo que es el movimiento del boxeo. Esto lo mezclamos rápido y vas moviendo este... Ahí. Eso. Qué cintura, por favor. Una cuerda. Un aplauso a este señor. Oye, pues... Te he hecho una cosa. De verdad te lo digo. Y no solamente por el vídeo y por venir a hacer aquí la promoción y hablar de esto, que me parece interesante. Y si a ti también traer campeones, hablar de ellos, de las veladas, etcétera, etcétera. Que va a ser fantástico. Sino que yo quiero ir, de verdad. Quiero surar, como se dice, pero no en el fútbol a camiseta. Y ponerme un poquito en forma con vuestros conocimientos. De hecho. Yo te deseo lo mejor. Me encantas como persona. Y podría hablar de este hombre. Este hombre ha sido promotor musical, tiene libros. Es una... Es que tu libro. Tiene un libro que está por allí y que me hubiera encantado sacarlo. Si me lo pasan así rápidamente. Que es este libro. Gracias, Javi. Que es unas experiencias después de Cristo y antes de perder el autobús. Charlie Miralles, 1964. Un librazo. Este libro es un montón de experiencias y de vivencias que has hecho. Y si te pones por aquí, por dentro, pues tienes fotografías con grandes. Porque tú has hecho... Aquí están, por aquí, ¿no? Aquí. Aquí estás, de gira en México 2000 con Malú, con Miguel Bosé, con Ana Torroja, también. Miguel Bosé fue mi jefe durante 7 años. Hiciste tú con él tus cosas y fíjate tú, ¿eh? Ficimos girados, sacamos bastantes artistas, estuvimos con Quetama, estuvimos con muchísima gente. O sea, que tienes un mundo recorrido... Este no te lo doy, este me lo quedo. Te lo digo, muchas gracias. Charlie, muchas gracias por venir, de verdad. Boxing 1 y 3, de verdad. Voy a estar ahí, voy a hacer ejercicio, voy a sudar y voy a aprender con esta esfera menor. Hasta la próxima. Ya tengo viento. Ese, uno, dos, tres, dos. Vale, me voy preparando. Gracias, Charlie. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Oh, qué bien. Tengo un movimiento. Me traen una cuerda, ya sería lo máximo. Ah, que no, que me... Sí, estoy aquí, ¿no? Estoy aquí, sí, bien. ¡Hombre, José Alfredo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. Tú te boxeo, ¿cómo vas? Yo me faltan las clases que has tenido tú. No, es que Charlie sabe, ¿eh? Charlie, he visto... A pesar de que lo has hecho muy bien, ¿eh? Hombre, sinceramente... Acabamos de ver. Te voy a contar... Uy, se me caen las cosas. Sinceramente, te voy a contar... Y ahora me presentas al invitado que tienes aquí. Que me gusta mucho el boxeo, ahora menos. Pero que sí que es cierto que he ido a ver veladas. Y a veces un deporte sumamente educado. Y que la gente tiene un concepto muy, muy... Pero que muy diferente todo ello. Porque no lo has practicado anteriormente, ¿no? El boxeo. Yo iba a ver a mi padre, he ido a entrenar a gente. Hemos corrido, hemos hecho sumamente sano. Pierde uno, se da un abrazo, como decía Charlie. Se te veía muy suelto, se te veía muy bien ahí. Sí, ahora me falta una cuerda, pero para atarme. Si no pasa nada. Cuéntanos con quién vienes esta tarde. Pues mira, vengo con un amigo mío de muchísimos años. Por lo menos 35 años somos amigos. Un buen amigo mío. Y bueno, se llama Manuel Perito Bañón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar en tu programa. Muchísimas gracias por venir. Dale un aplauso, por favor. También a él. Y vamos a hablar de artículos que tenemos por aquí, de una empresa que tenéis. Cuéntame un poquito qué es lo que podemos ver por aquí. Bueno, pues mira, como has comentado de principio, a José Alfredo conozco mucho tiempo. Y de hecho, también me eché una mano en una empresa anterior que tuvimos en marcha. Sí. Y bueno, era una empresa de productos tecnológicos, concretamente productos de audición. Y uno de los productos que se hizo era un producto original, que era un producto que funcionaba con energía solar. Y se hizo a nivel promocional unas camisetas, unas bolsas. Tenemos por ahí muchas cosas. Sí. Y justamente, bueno, pues esos productos consiguieron tener una repercusión tal, sobre todo por el diseño, lo que era la imagen que era la que relacionaba el producto con la forma, digamos, de funcionar, que gustó de tal manera que la gente, pues casi que tenía muy buena demanda el producto que se trataba, justamente, de lo que estáis viendo por aquí. Sí, ese símbolo, ¿no? Ese es el origen un poquito de la marca. Y bueno, pues casi que nos decantamos por explotar un poco más este tema y hasta la fecha y cada vez vamos evolucionando más, de manera que tenemos ya una buena gama de productos que no solamente ya son camisetas, sino que tenemos, pues, muchas más cosas. Tenemos carteras, tenemos gorras, tenemos, sobre todo, el vínculo que tenemos también con el mundo gastronómico. Son estas camisetas que llevan en su interior los rellenos con frutas o con elementos de este tipo. Tenemos aquí otra de fresas. Me han regalado una, que la tengo por aquí abajo. Tienes una que es de... La tengo por aquí, veis, la cojo. Está aquí. Exactamente, esa. Mírala, voy a enseñarla bien. Mira, la mochilita naranja, qué bueno eso le vamos a dar. Esa es de, bueno, de bolitas de chocolate, cada uno que las lleve. La voy a abrir, ¿eh? Claro, por supuesto. Mírate. Voy a dejar esto por aquí, luego voy a que los becares lo recojan. Vamos a ver. Mira qué bien, ¿eh? Además, has visto que estoy un poco gordito. Te lo agradezco. Nada, sin nada más. Bueno, pensamos en todo. Está muy bien. Lo cierto es que, bueno, es una idea bastante original el poder hacer estos rellenos con frutas, pero bueno, hemos ido más allá. Se nos ha ocurrido también otro tipo de rellenos, ya también dentro de esa línea de un poco de forma de vida saludable. Siempre planteamos pues que los motivos que tengan nuestros productos vayan dirigidos a personas que de alguna manera disfruten del tiempo libre de una manera sana. Nos hemos permitido aún así… Está tu mujer allí detrás, es tu mujer. Pensaba que se iba a librar, ¿eh? No, bueno. Está por allí. Realmente es una parte importante de esta idea. Pero es tu mujer. Es mi mujer. Ah, vale. Entonces, es muy importante en esta idea. Es muy importante, pero mucho más allá del hecho de que sea mi mujer. Es importante saber que tienes un empuje de alguien que está ahí contigo, que te respalda y que también aporta ideas muy buenas y muy importantes. De hecho, ahora si quieres, desarrollamos más adelante los productos y verás que… Estamos viendo productos, ya que me puedes ir contando. Efectivamente. Una historia que me ha contado tu mujer de manera un poco rápida de Anabella. De Anabella, efectivamente. Que me gustaría que también nos lo contaras también. Pues sí, mira, además, para mí es una gran satisfacción poder hablar de Anabella porque se ha hecho con mucha ilusión y sobre todo, de alguna forma, reivindicando justamente lo que acabo de decir, el hecho de que tengas a alguien que te refuerza, que te respalda y que creo que es muy merecido el que tenga un producto que hable de ella. Estás enamorado perdidamente. Qué bonito es el amor. Un aplauso al amor, amigos. Oye, me parece fantástico. Eso es no un detalle, eso es un detallazo. De hecho, fíjate, hemos hecho esta colonia nombrándola Anabella justamente por ella. Y también, pues bueno, entender también que dirigimos también mucho de nuestro producto a esta idea, digamos, mediterránea. La gente que hemos nacido en Valencia y en el Mediterráneo, pues vinculamos mucho nuestra vida al tema del mar. Entonces, justamente, hemos hecho ahí una especie de conjugación de todo un poco. Y hemos hecho este producto que me voy a permitir poder mostrarlo a todo el mundo. Hombre, claro. Y además… No, pero te agradezco que me lo vayas a regalar, pero no. Es una broma. Además… Anabella. Anabella. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Anabella? Es Anabella. 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 Y la bestia y Anabella. Anabella y la bestia. Más o menos. Es Anabella, el perfume de las sirenas. Muy bien. Y además de todo esto, bueno, hemos hecho una botella. Mira qué botellita más bonita. Una botella muy bonita, grabada en láser. Además, el envase de aluminio, eso también le confiere unas características de mantenimiento, de estabilidad, porque la temperatura afecta menos, o sea, de un efecto, digamos, termo. Y luego, por otro lado, le hemos incluido este detalle, que es una leyenda. ¿Lo puedes? Claro, claro. Por supuesto. Por supuesto. Dice la leyenda. Desde hace siglos, las leyendas sobre las sirenas han sido tratadas por diferentes culturas, aunque la más representativa sea la relacionada con la mitología griega. Continúa con el interior. ¿Tiene más? Pensaba yo que era esto solo. Inspirados en la magia de las sirenas, hemos creado un perfume como Anabella, o Anabella. Elegante, atrayente, cautivador. Gracias, Pepe. Delicado y único. Y estamos convencidos de este producto y que sería el perfume elegido por ellas y ahora por ti. Anabella, de Cáceres. Oye, me parece fantástico. También decir que concluye todo esto diciendo que ese mito de las sirenas que todo el mundo conoce… Es verdad que no existen las sirenas. Ojo, existen, existen. Están ocultas, pero existen. Pero ahora también puede ser una sirena cualquiera de las personas que utilice nuestro perfume. Me gusta, me gusta. Hay una gama de productos y hay unos objetivos también en todo esto. Claro, desde luego, vamos a ver, nuestro objetivo en principio es de alguna manera mantenernos en la línea de todo lo que es actual, buscando siempre que las tendencias marcadas podamos estar dando un paso también adelante con todo esto y de alguna manera hacer productos nuevos, productos de actualidad y siempre pensando en que el futuro nos dará nuevas técnicas de impresión, nuevas ideas sobre nuevos productos. Y ese es el objetivo, crecer en cualquier caso. Todo esto relacionado con nuestro amigo José Alfredo, que está por ahí detrás el logo de hostelerianvalencia.com, este periódico gastronómico digital. Bueno, que embarca tantísimas cosas ya, ¿no, José? Tantas y tantas. Y en esta ocasión nos has venido a presentar a nuestro amigo que deberías haber venido con la gorra, con la bandolera, con la camiseta puesta, pero ha venido un traje muy guapo también, ¿eh? Sí, con unas gotas. Siempre cuida las peces. Con unas gotas. Qué sirena. Eres un poco sirena tú, José. No, no vamos a hacer el chiste tampoco, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que se me vienen unos chistes. Que me ha dado tu mujer unas mochilas. Sí, sí, porque también nos gustaría que este público… Pero no tenemos para todo el público. No, desgraciadamente no. Solo se lo vamos a dar a las personas que tengan más de 150 años. Bueno, intentaremos dividir. No, ahora veremos. ¿Haremos algún sorteo o las tiraremos así para atrás? Si las ponemos juntas, le damos una a las dos y que completamos los ciento y pico. Tengo un programa con ellas, lo que pasa es que se han venido ya hoy para mañana. Y entre las tres, pues suman, pues son 1.100, todos. 1.100, no. 80 y pico, 70 y pico, 80 y pico, imagínate tú. Por lo menos que se lleven un detalle de la marca y que sepan que está ahí, que estamos ahí para ellos y por ellos. ¿Dónde podemos encontrar estos productos? Actualmente se comercializa… Bueno, se pueden mostrar, se pueden ver y la gente puede incluso pedirnos información de ellos en nuestra página web, que es la de soundandsound.com. Aparte también pueden verlos en Instagram. Tenemos Instagram también, que es arroba sound barra baja sound. Hay que estar siempre ahora ahí en las redes. Sí, sí, indudablemente. Si no estás en las redes, no existes y nosotros tenemos que estar en todos los sitios. Y luego también en Facebook nos pueden encontrar como Sound on Sound. Pues me alegro de que nos hayáis visitado. La colonia Anabella, perfume de Anabella, me parece fantástico. El diseño, ¿lo habéis hecho todos vosotros? Sí, todo, todo. Además, ya te digo, tenemos una gama que abarca desde carteras, monedero para señora, de hombre. Tenemos conjuntos completos para que cualquiera pueda dedicar su fin de semana, su tiempo libre a poder salir a tomar el sol, a la playa, etc. Y esté bien equipado, tenemos absolutamente de todo. Me parece sumamente fantástico. José, en la relación de él me dices que llevas muchos años. Sí, es un gran amigo mío y el otro día comentábamos el tema de la línea textil que tiene asociada a la hostelería y hablando, hablando, pues buenos amigos se ponen de acuerdo y aquí está conmigo. Hay que dejarles un huequecito en los medios de comunicación para enseñarlo. Yo espero que te vaya sumamente bien y que disfrutes de los éxitos. Voy a hacer una cosa, mira, porque no quiero ser malo, voy a ponerme allí, voy a tirar las mochilas para atrás y el que la coja, que la coja. La que tenga artrosis, lo siento. Voy a ver, perdonadme un momento, eh. Muy bien, muy bien. Un momento, Paco, perdona, clavero también, que así te caes. Aquí en una mochilita, voy a ver, está para sus nietos para ir por el pan, está muy bien. Voy a tirarlas, eh. Mira, esta señora que me cae muy bien, ya se la regaló. Voy a tirar otra vez. A usted, porque es usted muy simpática. Ya me están mirando por detrás, la entiendo. Voy, eh, cuente conmigo, una. Dos y tres. Ay. Voy otra vez. Una. Cuenten, cuenten. Una. Dos y tres. Ay. Que lo veas. Una. Dos y tres. Vale, un aplauso, Dios. Que son las yayas que siempre vienen, hombre. Cómo le vamos a tener un detalle a las yayas que siempre vienen a estar con nosotros y llevan trabajando, aquí colaborando, que creo que ya son más años que las que tienen tres o cuatro años. Bueno, pues hemos hecho un ratito. Yo con José tengo muy buena amistad. De hecho, esta semana tenía que verme con él y tengo tanto trabajo que no he podido, pero lo vamos a emplazar porque tenemos muchas cosas y que vienen de futuro. Tienes algo más que puntuar, puntualizar, decir algo antes de marcharte. Bueno, cogiendo un poco el hilo de lo que decías y tu pronóstico y tu intención con nosotros de que tuviéramos éxito, indudablemente, esperemos que así sea. Tenemos claro que el éxito de este programa ya lo es. Ojalá podamos cogernos a ese ritmo vuestro y que, bueno, que en otro tiempo podamos estar aquí presentándoos más productos, nuevas ideas. Y también, ojalá, relacionados con este mismo sector, que es lo de la estolería, y también con otros más. Yo me veo así, mira. O sea, yo me veo. Tú imagíname, yo tumbado como si fuera con una cola de sirena, leyendo esto y el perfume por aquí y unas olas del mar. Míralo, que esto va a vender muchísimo. Un aplauso para ellos, por favor. Me tengo que marchar. Me tengo que marchar. He llegado al final. Pero mañana volvemos de nuevo a comenzar. Buenas tardes. Chao. Oh yeah. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.